Ya nada de que se requiere asesor, consejero, administrador, técnico, ingeniero, necesariamente arquitecto, ya no hay intermediación. El dinero es para el trabajador y el trabajador decide, sí, contrata un ingeniero a un arquitecto, a un maestro de obra, él maneja su dinero, no es una empresa, no es una inmobiliaria para que le rinda su crédito. Ya no queremos la mala experiencia, aunque no les guste a algunos, lo voy a seguir diciendo, de la gran corrupción en la construcción de las unidades habitacionales del Infonavit, que se hacían en lugares apartados, en barrancas, en cerros, sin servicios de transporte, inaccesibles y huevitos de 30 metros cuadrados que cobraban carísimo, porque la mayor parte del crédito era ganancia para las inmobiliarias vinculadas a políticos, a gente influyente. Nada más, para los que quieren que regresemos a eso, les doy un dato, hay 600 mil departamentos del Infonavit abandonados en el país, no les parece un despropósito, tremendo derroche de dinero, una gran corrupción, entonces ya no queremos eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!